Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles como agregar el botón de pagar ahora en su página de Wix. Así que pues vamos por ello, la verdad es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra edición de página de Wix, que yo ya estoy en esta. Y vamos a irnos del lado izquierdo donde tenemos un menú, como lo podemos ver aquí. Y vamos a irnos a la primera opción que dice Add Elements o Agregar Elementos. Vamos a darle clic y aquí nos va a abrir otro menú donde podemos ver diferentes elementos que podemos agregar a nuestra página de Wix. Para agregar el botón de pagar ahora, vamos a irnos a buscar la opción que dice Payments o Pagos. Vamos a darle clic y aquí nos dice que podemos agregar los botones de Pay Now, Buy Now, Purchase o Get It. También podemos agregar los botones de Paypal, que es Pay Now y Donate. Entonces ustedes van a poder usar el que más les convenga. En este caso vamos a poner un Pay Now, que es este, podemos agregarlo. Y bueno, aquí ya nos agregó el botoncito como lo podemos ver y lo podemos poner en donde nosotros queramos. Entonces si lo queremos poner hasta abajo, lo podemos poner hasta abajo. Lo podemos hacer súper grande o lo podemos hacer más pequeño, dependiendo de ustedes. Entonces aquí pues lo van a poder poner así en este ejemplo, como aquí aparece. Ahora, si quieren agregar, como les dije, comenté el de Paypal, pueden poner el de Donate. Vamos a esperar a que cargue el botoncito, aquí está. Y vamos a poderlo poner en donde nosotros queramos. Entonces vamos a poderlo poner aquí para que puedan donar. Y como vieron chicos, es muy fácil poner los botones de pagar ahora en su página de Wix. Espero les haya gustado este video. Si necesitan un saludo pueden dejarlo en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.